La organización Ciudad Real en Ayuda al Niño, CREAN, ha adelantado el plazo de cierre de admisión de familias de acogida a niños ucranianos. La asociación tenía previsto concluir el periodo de solicitudes el 20 de marzo, pero hace varios días que ha superado sus expectativas para el próximo verano. Se trata de un programa que se desarrolla en la provincia desde 1996 y del que se benefician niños afectados por la catástrofe nuclear de Chernóbil. Yo digo que en época de crisis, época de solidaridad y la gente ha respondido estupendamente. Claro, yo también digo que se debe mucho a que los medios de comunicación, todos vosotros, habéis contribuido mucho en que esto se vaya conociendo. La buena respuesta de los ciudadarealeños permitirá que 48 niños ucranianos permanezcan en la provincia desde el día 10 de julio hasta el 23 de agosto. Es el tiempo que precisamente está un poco estipulado por la Organización Mundial de la Salud que recomienda que estos niños salgan. Y generalmente salen alrededor de 5 o 6.000 niños todos los años fuera de Ucrania. Suelen ir a Italia, a Francia, a Alemania, por supuesto a España y a Cuba también suelen ir bastantes niños. Durante su estancia en Ciudad Real no cesarán las actividades en campamentos, piscinas y salidas al campo. Todo para contribuir a limpiar su organismo. Al hecho de tenerlos aquí, nosotros contribuimos a que su organismo mejore, sacarlos de la contaminación como he dicho antes y evitar que coman, pues eso es lo que están comiendo, productos que produce la tierra contaminada de reactividad. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen medios como otros los tienen, inclusive allí en Ucrania, pues a comprar productos de importación. Una labor social que continúa durante todo el año en la misión en Ucrania. Pudimos contactar con unas monjas españolas dominicas de allí que estaban viviendo en una casita pequeña y surgió la idea de comprar un solar, vendieron la casita que tenían, compraron un solar, nos metimos en proyectos de hacer una casa para que estos niños asistieran a clases extraescolares, pues a la misión. El presidente de la asociación CREAN, Ramón Serrano, recuerda que gracias a la ayuda institucional, colaborar con la asociación no genera prácticamente ningún coste. Quizás seamos en España los únicos que no pagamos, o sea que la acogida de los niños sea gratuita. Y el traer un niño, una asociación, pues un niño alrededor sale de 650 euros aproximadamente por ahí. Y nosotros, pues solamente hay que pagar una pequeña ayuda, que son 40 euros, pues para ayudar al viaje de pagar los dos monitores que vienen, monitores también, que hablan español para cualquier programa que tengamos, y eso es ayudarles también, o sea darle una gratificación. Y solamente eso se paga, es una cantidad simbólica. Cinco familias ya se encuentran en lista de espera para acoger a niños ucranianos. Por eso desde CREAN se han visto obligados a abrir el plazo de solicitudes para el verano 2013. Animar a la gente que no tenga nada, sin todo lo contrario, que yo sé que estos niños les van a hacer felices, pero muy felices. Una acción muy gratificante que contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños.